Importe los detalles Y más si son de buen modo Amigos tengo de apuños Por eso camino a si le salgo al toro Hay gente allá en la frontera No sé qué es lo que quiero Con mis ojos, con mis ojos Y amigos ¡Vamos! ¡Vamos! Acuerdo un centro de mi mente Ya estoy con mi hermano Si vamos a estar presentes Porque fuimos gente Nunca nos rajamos Y así recordamos a Corjito Como le gustaba el del Rolex Su corrido Que sonara el dueto con sentido Pegando un suspiro rodeado de sus amigos Una bala que acabara con su vida Y en la ciudad de Tijuana Es donde fue su partida Se acabaron las paseadas Las buenas amanecidas Quedaron gatos recuerdos Por allá Por la Angelina Y ahí le vamos Pa' Corjito